¿A qué se ve que se esté dando esta reunión acá? El terreno original tiene un espacio de 3 hectáreas y 630 metros con un número de partida en registros públicos. Por lo tanto, exigimos a las autoridades competentes que este terreno pueda ser administrado por la municipalidad distrital y los pobladores de la banda, el vecino de la banda, tengan un lugarcito el día que fallece donde poder enterrarnos. ¿Desde qué hora se han reunido acá para hacer esta protesta? Bueno, nuestra lucha no es de hoy. Hemos venido trabajando desde el año 2019 y hemos tenido dos reuniones en la municipalidad, en el auditorio de la municipalidad distrital y de la banda con los representantes del gobierno regional, con los que administran el terreno de Campo B, Virgen de los Remedios y con la sociedad civil. A donde hemos llegado es que ellos respetaban, pero ¿qué ha sucedido en plena pandemia, amigo? Han hecho este portón, han hecho esa capilla y han enterrado 16 muertos. Y han cobrado, no lo han hecho gratis. Lo más irresponsable y criminal, puedo decir así, que hayan cobrado a los vecinos que han fallecido con el tema del COVID. ¿Y han tenido alguna respuesta del gobierno regional? Exactamente. Lo que estamos haciendo y hemos tenido una respuesta con los consejeros, que ellos nos van a ayudar a pedir al responsable, en este caso al doctor Pedro Bugarín, que este espacio, este terreno, este predio pase a la administración municipal. La sesión de consejo va a ser el día martes, en la dirección regional de agricultura, donde vamos a estar ahí reunidos, la sociedad civil, los dirigentes, las autoridades locales, en este caso el alcalde de la banda, los consejeros y otros abogados que tienen que ver con el derecho de tener y constar un terreno para nuestro propio cementerio bandido. Y por parte del doctor Bugarín, digamos, el señor John Sanders, ¿les ha dado alguna respuesta respecto a esta protesta que están haciendo? Eh, todavía no. No hemos tenido ninguna conversación con él. Seguramente se va a enterar de que hay un pueblo que se levanta por una necesidad social y que el derecho de tener un lugar donde traer a nuestros seres queridos el día que fallece, nuestra lucha. Nuestra lucha es eso y que las autoridades puedan ver la necesidad del pueblo y que puedan hacer algo, para eso las hemos elegido, para que nos den una solución a un tema social muy álgida y necesaria para el distrito de la banda. Para terminar, este, con esta protesta plana de llegar hasta el final. Definitivamente, ya tenemos todas las coordinaciones con los consejeros y ojalá que esta petición en una asamblea pública se pueda llegar a un buen acuerdo y que las autoridades nos puedan dar solución al tema social. Muchas gracias. A ustedes. Queremos hacer que ustedes como medios, mira Chucky, ustedes puntuales como medios, vean ustedes, constaten la usurpación que han hecho de estar el gobierno regional de San Martín. Se han enterrado cadáveres en zonas del estado. Entonces, aquí lo que tienen que ver, ustedes como medios tienen que dar cuenta de las noticias de la usurpación de un terreno del estado. Y quien tiene que tomar cárcel, el procurador del gobierno regional de San Martín, que se pone macho con algunos consejeros, ¿no? Pero acá que vea el procurador, primer uno, a ver por qué han construido un portón en una zona que no esté permitido. Y haber enterrado cadáveres ahí al borde del cerco, es una zona prohibida. Ahí, acá y acá. Ustedes tienen, puedes ver, el único área de sus terrenos es eso, eso nomás. Y exigimos que el procurador se... Se pronuncia. Procurador del gobierno regional de San Martín tomar acciones. Porque si no hacen eso, ellos no son dueños, no son proveños. Que te muestre el presidente de este grupo, don Héctor Vázquez, que muestre un documento que diga que acredite que es su terreno. No es su terreno, es terreno de los invasores, de nosotros los invasores. Nosotros hemos invadido este terreno hace 19 años y lo hemos dejado para un cementerio general, para entrar gratuitamente a la gente. Pero de hecho, ni han visto ni esa consideración, han estado cobrando y cobran hasta ahora. Sin embargo, no han estado cobrando. Entonces, acá lo que queremos es que fije una posición. ¿Y usted sabe cuál es el monto que han estado cobrando? ¿Cómo? ¿Usted sabe cuál es el monto que han estado cobrando? ¿El monto más o menos por cada cadáver? El monto es un monto que no está de acuerdo a la situación económica. Mírame, si la banda no tiene ningún cementerio municipal, todos son privados. Estos también te cobran y no ven la condición económica. Antes nos dejaban enterrar, no nos cobraban, nos exoneraban por condición de extrema pobreza. Ahora están pidiendo 600 soles mínimo, pagas, pagas y no decen. El problema es que el gobernador, el procurador tiene que intervenir acá y exigir el desalojo de toda esta gente. Eso es lo que pedimos. Estamos denunciando a los medios. Que un terreno estatal no puede ser usurpado de esa manera. Ok, gracias. Eso es lo que estamos haciendo todos. Los satélites deben ser los más interesados, ¿no? Pero ahí se han sumado, se han sumado porque es un solo objetivo. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Por una lucha que consideramos que es para el pueblo, por una lucha que consideramos que va a beneficiar a todos nosotros. Estamos reunidos hoy día acá, amigos, dirigentes, vecinos, haciendo este plantón, esta protesta para ser escuchados por nuestras autoridades y seamos atendidos lo más pronto posible. Ya, entonces, acá tenemos la presencia de la prensa que va a difundir esta noticia, este pedido, este clamor del pueblo. Y ojalá nuestro alcalde distrital, nuestro alcalde provincial, nuestro gobernador regional, nuestros consejeros nos apoyen para poder solucionar y poder conseguir un espacio para nuestro cementerio municipal. Pero además, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Vamos, compañeros!